El cantón de Alajuelita registró dos hechos delictivos en menos de 24 horas durante este domingo. El primero de ellos ocurrió durante la mañana cuando una mujer de apellidos Jiménez Villafuerte de 29 años fue asesinada de tres impactos de balas cerca del cementerio de la comunidad. Según las autoridades judiciales, la mujer pudo ser víctima de asalto debido a que sus familiares no encontraron el bolso que ella portaba con sus pertenencias y dinero. Ella portaba consigo un bolso pequeño, nos informaron los familiares y que llevaba algunas pertenencias que no fueron localizadas cuando hicimos el levantamiento del cuerpo. Entonces se maneja eso como una hipótesis sin descartar la posibilidad de que hayan otros móviles que eventualmente hubieran determinado el fallecimiento de esta mujer. El segundo caso ocurrió en la noche, en el puesto de lotería Dilan, en Alajuelita Centro. Ahí un sujeto ingresó y se robó varios billetes de lotería a dos mujeres que se encontraban en el local, el que hubo registrado en las cámaras de seguridad. Sin embargo, el propietario del local se muestra preocupado ante la ola de asaltos y violencia que se vive en el cantón. En la noche, mi negocio, que es un puesto de lotería, acá en Alajuelita, fue asaltado. La verdad, me siento preocupado, molesto, indignado con lo que es la seguridad del cantón. Pedimos un poco más de ayuda acá en Alajuelita. Solo lo digo de parte de todos los locales comerciales, de las personas que tenemos acá, negocios, que ocupamos un poco más de seguridad ya que en los últimos días nos hemos visto involucrados en varios sucesos. Las autoridades de la Fuerza Pública también investigan el caso para dar con los posibles responsables del hecho. Hemos identificado un aumento en esa tendencia. A raíz de eso, nos hemos concentrado con el desarrollo de algunas actividades para prevenir este tipo de hechos. El patrullaje principalmente en aquellas zonas donde se concentran. Aparte de eso, también hemos tratado de mantener reuniones en algunos de los sitios donde les brindamos consejos de seguridad. En muchas comunidades tenemos incluso medios de comunicación como grupos de WhatsApp en el cual mantenemos comunicación constante con ellos y les estamos haciendo recordatorios. Alajuelita se ha convertido uno de los cantones con más actos delictivos en este 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!